¿Qué será? ¿Qué será tu amor? ¿Una sensación? ¿Que te alegra el corazón? ¿Qué será? Solo con mirarte ya te siento Y es que quererte más no puedo Que bonito es el amor Comprendo que haya personas Que se enamoren con nosotros dos ¿Qué será lo que tenemos dentro? Hay ese bello sentimiento Que da vida al corazón Te hace subir al cielo Vivir un mundo mucho mejor ¿Qué será? ¿Qué sufre el amor? Dime que será la locura Que en tu bebé ni a ver ¿Qué será? ¿Qué sufre el amor? Deje que de te calma De un gran sentimiento De una sensación Que te alegra el amor Que te alegra el corazón De un gran sentimiento Cuando te den ese primer beso El que se quedará grabado Como hierro a fuego lento Siempre lo tendrás tan dentro En tus recuerdos, en tu interior Son amores que te trae la vida Algunas veces te los da Y un plan Y otras te los quita Es el riesgo al que te pones Cuando te entregas de corazón ¿Qué sufre el amor? Dime que será la locura Que en tu bebé ni a ver ¿Qué sufre el amor? Deje que de te calma De un gran sentimiento De una sensación Que te alegra el corazón ¿Qué sufre el amor? Dime que será la locura Que en tu bebé ni a ver ¿Qué sufre el amor? Deje que de te calma De un gran sentimiento De una sensación Que te alegra el corazón Que sepa Que sufre el amor Dime que será la locura Que en tu bebé ni a ver ¿Qué sufre el amor? Deje que de te calma De un gran sentimiento De una sensación Que te alegra el corazón ¿Qué sufre el amor? Dime que será la locura ¿Qué sufre el amor? 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 ¿Qué sufre el amor?